Una tarea que hace la seguridad vial, nosotros siempre decimos que hacemos educación vial, pero para poder educar necesitamos generar la infraestructura y darle a las personas la oportunidad de cumplir correctamente las normas. Nos pasaba que en Chacabuco hay un gran parque de motos, son muchísimas las motos, y estacionaban sobre la vereda, que es un lugar donde no se puede estacionar. La vereda es para el peatón y en el caso de Calla Bicicletero para poder colocar la bicicleta. Los vecinos nos planteaban que la moto estacionada en la calle corría el riesgo de que la atropellara un auto, por eso diseñamos estacionamientos exclusivos para las motos. Hemos hecho esto en realidad, lo preveía una ordenanza del año 2014, estaba establecido, nunca se había hecho. Así que empezamos con las dos primeras cuadras de la avenida Alsina, con la idea de avanzar en todos los lugares neurálgicos de Chacabuco y ordenar un poquito el tránsito. Falta la tercera cuadra de la avenida Alsina, en el Banco Nación, en Anses, en los colegios, primarios y secundarios, entre otros lugares. Es decir, esto nos permite tener una ciudad ordenada y vialmente mucho más seguro. Así que bueno, les recuerdo al vecino que acá tienen los estacionamientos, que a partir de ahora si vienen al centro en moto, este es el lugar que tienen que estacionar y no la vereda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!